Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Lash, diseñador de alta costura. Tengo metalera aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Empecé en 1995. En realidad, aprendí con mi padre de chico todo lo que es sastrería. Mi padre era sastre, así que aprendí en su taller a coser, a cortar y armar modelería, etc. Y en el 95 empecé con esto a nivel hobby, de a poquito, y bueno, se fue armando lo que es hoy mi profesión realmente. Algo que amo y estamos haciendo una alta costura a un nivel europeo fantástico, lograda aquí en Argentina, con trabajo en mano, bueno, todo lo que se usa en una alta costura realmente. Nuestra última colección fractal es una colección que marca mis 25 años en la moda. La idea de esta colección fue crear diferentes piezas en donde se repiten algunos elementos. Por ejemplo, con algunas texturas hemos diseñado varios tipos de vestidos. La idea es que en ninguno de esos vestidos te des cuenta que es la misma tela, o que es la misma textura. Es una colección absolutamente creada a mano. Tiene muchísimo trabajo de bordado, tiene muchísimo brillo, tiene muchísimo glamour. Jugamos con colores pasteles, jugamos con salmones, jugamos con celestes, mezclados con platinos. Continuamos siempre con oros y plateados, que son colores que en nuestras colecciones siempre están. Son colores que considero que quedan muy bien en esta línea de vestidos. Y nos volcamos una mujer absolutamente fresca, sensual, y crear vestidos que en realidad son más, un poco menos imaginados. Es ese vestido de fábula. Esto es lo que marca esta colección. Mi estilo en realidad es una mujer glamorosa que se anima a algo original, algo distinto. O sea, que quiere estar original realmente, pero con algo absolutamente elegante. Una mujer que se anima, más sensual, más joven y más fresca. Esa es a la mujer a la que me dirijo, es la mujer que me busca en realidad. Este es un espacio que abrimos en el 2001. Veníamos de un atelier un poco más pequeño, necesitábamos más metros. Es nuestro espacio donde tenemos los talleres y donde atendemos a nuestra clientela. La idea era tener un espacio bastante glamoroso, donde se sientan cómodas, un espacio bastante blanco, como para que las piezas fundamentales del espacio sean los vestidos. Y que una mujer pueda verse realmente como suspendida en el aire cuando estamos probando. Es un espacio cómodo donde trabajamos con ganas. Somos bastantes personas trabajando, o sea que la idea era tener un espacio cómodo. Y tenemos... Es una casa antigua, por lo tanto los probadores están hechos en lo que eran las habitaciones, en dormitorios inmensos. Entonces, por ejemplo, tenés una prueba de novia y la idea es que se ve en un lugar inmenso con absolutamente blanco, donde realmente todo su vestido se ve etéreo e inmaculado. Es más que nada haber logrado comodidad para nuestras clientas en el lugar donde prueban y que la pasen fantásticamente bien. Es más que nada.